¿Sabéis lo que cuesta estar cuatro meses sin comer? ¿Pizza? ¿Sabéis lo que cuesta estar cinco meses sin beber? ¿Pizza? ¿Sabéis lo que cuesta estar día tras día, todos los días, haciendo ejercicio para mantenerte cachas? ¿Sabéis lo que cuesta estar cachas? Dios. Bueno, hace cuatro meses nos propusieron a Uri y a mí hacer el reto Men's Health Que consiste en cambiar tus hábitos alimenticios, tu forma de entrenar, que en mi caso era ninguna Así que el primer día de reto nos llevaron a un centro donde nos midieron, nos pesaron, nos dijeron si estábamos bien o mal, si podíamos o no podíamos hacer ejercicio Y por mala suerte, yo sí que podía hacer ejercicio Pero no solo eso, sino que a mí el mundo se me hundió cuando el médico me dijo que era un gordo escondido O sea, que con camiseta estaba bien, pero que sin ella estaba gordo A ver, yo no me veía mal Bueno, a ver, estaba así Para que os hagáis una idea de cómo estaba, vamos a ver un vídeo antiguo O sí, estaba gordito escondido Sí, sí, pero tenía muchas ganas de cambiar Y también había otro punto de motivación Y es que Uri y yo en el reto nos jugábamos la portada de la revista O sea, que el que mejor acabara el reto iba a ser la portada de la revista Que aquí está Y no os voy a enseñar quién ha ganado ni la portada de Uri hasta el final del vídeo Bueno, a ver, el caso es que está A ver, empecé con un peso de 87,8 kilos y con un índice de grasa de 17,41% Lo cual que para mí era mucho Así que al día siguiente tuve que cambiar todo lo que había a mi alrededor Y tuve que hacer Algo muy duro ¿Qué haces, Jorge? Estoy tirando todo Hoy empieza el día del cambio ¡No, Jorge, no hagas eso! Estoy tirando todas las bebidas Hay que limpiar la casa Hay muchas cosas que yo no puedo comer Ni tomar Ni beber Pero hoy soy un chico nuevo ¡Ay, Dios, no puedo mirar! No me... No me importa De verdad que lo más duro es hacer dieta Es muy duro, muy duro Y la otra parte del reto es hacer ejercicio Que por lo menos en mi caso Pues lo llevaba mejor O sea, que aunque tú nunca hayas hecho ejercicio en tu vida Como era mi caso Que yo no hacía nada El cuerpo se acostumbra y al final te lo pide Y cuando no vas hasta te sientes, ¿vale? Y dices, joder, que no he ido al gimnasio Tengo que ir al gimnasio La verdad es que creo que es la parte que más he disfrutado de todo el reto Hacer ejercicio Bueno Hoy empieza el día del cambio Voy a pasar de esto a... Es que falta en cuatro meses Bueno, chicos, hoy hace una semana antes de que empezamos el reto Mira, hemos puesto aquí una tabla Este fue el primer día que me pesé Que pesaba 87,8 Y fueron las mediciones que me hicieron en el centro Y hoy, 18 del 1 ¿Cómo le costó? Bueno, 84,2, ¿no? Son tres kilos y medio menos ¡Tres kilos y medio en una semana! ¡Pam! También tengo que decir que... Que... Que tengo muchos mocos Y eso, claro, pesa Bueno, chicos, vamos a enseñaros al entrenador Va a ser un entrenador duro Estamos avanzando ya Se nos ven más cachas Este es Alberto Nuestro entrenador personal de Mens Health Alberto Oliveras Vale, vale, cálmense, cálmense Ya sé lo que vais a decir Sí, sé lo que vais a decir No, Jorge, es que si yo tuviera entrenador Es que si yo tuviera un nutricionista Es que si hoy me lo hicieran todo Pues todo es mucho más fácil Pues sí Que cómo nos ves, Alberto Bueno, cuéntanos Bueno, llevamos unas cinco semanas ya entrenando Y la verdad que el progreso es bueno Hay que meterle caña Porque están un poquito flojos todavía Pero bueno, aquí estamos Con el día que hace Joder Aquí estamos Da rabia, eh, tener que entrenar, eh Bueno, tío, pero eso que toca Con este sol Oye, cuéntanos ¿Cómo lleva a ser el reto, tío? Bien, tío, bien, bien Estoy ahí dándolo todo El entreno es duro Pero creo que lo conseguiremos Lo más difícil no es entrenar Si no es estar al lado de Jorge Oye, y te has vuelto antisocial, tío ¿O qué? Eh, sí, sí, sí No tengo amigos ya No quedan conmigo para comer Te van a hacer tomarme una cerveza Pero bueno, estoy bien Por lo demás, bien Gracias, Uri Salud Subo, be, gordo Subo, be, gordo de mierda Cuando empecé el reto no podía ni una, tío Venga Esto es algo que hemos hecho todos los entrenamientos Y yo creo que es súper necesario Es cuando terminas de entrenar Quitarte la camiseta y mirarte después un rato, tío Es lo más motivador que hay ¡Guau! El potrito de malasaña Y... Nos queda básicamente un mes Y yo no tengo que terminar Y es un poco lo que me está frustrando en la vida La verdad es que he mejorado mucho en todo Me siento mucho mejor O sea, si podéis ver el principio del vídeo Es una diferencia enorme Y firmaría porque no estoy toda la vida A ver, chaval ¿Qué es eso? Estos pantalones Bueno, pues nada Mucho entrenamiento, mucha dieta Mucha constancia Y me fue cambiando el cuerpo Como habéis visto en el vídeo Así que el último día estaba Pesaba 76 kilos Y tenía un 10,5% de grasa O sea que había perdido Pero un montón Me quedé así Así bien También hemos hecho un vídeo Gordico, delgado Gordico, delgado Chicos, pues aquí estamos en Barcelona Esto se termina Son las 8 de la mañana Y vamos a hacerle las fotos Así que ya está Cinco meses después Por fin podemos decir adiós A este cuerpo Porque me voy a hinchar a croquetas Ha sido una experiencia única Maravillosa Bueno, hoy en día sigo comiendo bien Haciendo ejercicio De vez en cuando bebo un poco Decir a todos los que se animen A hacer un reto como este Que mucha constancia Mucha fuerza Mucho ánimo Disfruta del camino Al final es mucho mejor Aprovecha, aprovecha Y cuando estés cuadrado Haces fotos para Facebook Porque a mí luego ya Se te va un poco De esa forma perfecta Y nada Nos vemos en la burguesería Más cercana Bueno chicos Solamente quería saber Si este tipo de vídeos os gusta Que sé que se sale un poco De la línea de los vídeos Que hay en mi canal Y que no hablo mucho De mi vida privada En las redes sociales Que solamente hablo con Con mi madre De estas cosas Entonces Decidme si os gusta En los comentarios Y haré más vídeos De este tipo Así que nada Os mando un beso muy fuerte Chao Chau Chau